Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora nos encontramos para compartir un momento en este mediodía. La palabra crisis viene de crecimiento, porque se supone que toda crisis tiene como resultado final un crecimiento, un cambio en cada uno de nosotros. En las distintas crisis que podemos pasar, personales o crisis familiares, crisis sociales, de todo eso debemos salir, y es lo que se pretende, salir mejor. Estamos en una crisis, en una crisis de pandemia, y el deseo es poder salir mejor de este lugar, de este lugar de pandemia, poder crecer como sociedad, como persona, como familia. Que este dolor, que esta angustia que nos lleva a nosotros de familiares enfermos o fallecidos, conocidos, amigos, que nos duele, nos toca el corazón. Toda esa crisis que producen nosotros nos sirva para crecer. Para todo tipo de crisis, ¿no? Y para todo tipo de pandemia. Ahora estamos viviendo en esta pandemia, pero nosotros, como sociedad, tenemos mucho antes de esta pandemia del COVID, tenemos otro tipo de pandemia. La pandemia de la injusticia, la pandemia de la inseguridad, la pandemia de tantas escaseces, la pandemia de tantas cosas que nos hacen sufrir a nosotros como sociedad. De eso también tenemos que salir. De eso también tiene que servirnos a nosotros para el crecimiento. De ese otro tipo de pandemia que está desde hace tiempo que nos divide, la pandemia de la grieta, la pandemia de la división. Jesús dice en el Evangelio de San Lucas que allí donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Qué quiere decir con eso Jesús? Que donde nosotros tenemos puesta nuestra atención, nuestra mirada, nuestro todo, ahí está toda nuestra vida. Si nosotros tenemos nuestra mirada puesta solo en lo económico, o en la avaricia, o en... Bueno, ahí va a estar nuestro corazón. Y donde está nuestro corazón, está toda nuestra fuerza, está todo nuestro empuje, está todo lo que nosotros podemos hacer en la vida. Allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Por eso en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de crisis, ¿dónde tenemos puesto nosotros el tesoro? ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos puesto el corazón? ¿Dónde está el tesoro nuestro? ¿En la verdad, en la justicia, en la fraternidad, en ayudarnos mutuamente, en cuidarnos en este tiempo de pandemia? ¿Dónde está puesta? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿Cuál es? ¿Cuál es el tesoro nuestro? Para eso también San Pablo, nuestro patrono en la Sagrada Escritura, nos habla cuál debe ser nuestras actitudes frente a esta crisis, frente a este tesoro, frente a este corazón que busca es tener un tesoro. Dice San Pablo, renuncien a la mentira y digan siempre la verdad. Para poder crecer, para poder salir de una forma diferente, para poder estar de otra manera, para poder salir fortalecidos de esta crisis, de esta pandemia, de los distintos tipos de pandemia que vivimos en nuestra sociedad, se requiere dejar de mentir. la primera cosa que dice San Pablo, lo que hay que hacer es no mentir más. Sobre la mentira, no se puede construir absolutamente nada. Todo va a ser como la arena, todo va a ser como en un terreno anegadizo, todo va a ser hecho sin cimiento fuerte, cuando no construimos sobre algo fuerte, verdadero, sobre la roca. Y para el creyente sabemos que la roca es Jesucristo, la verdad es Jesucristo. Renuncien a la mentira, dice San Pablo, para salir de la crisis, para poner nuestro corazón en el tesoro más grande, que es la verdad. Decir la verdad. Renuncien a la mentira y digan siempre, digan siempre la verdad a su prójimo. Claro, la verdad hay que saberla decir también, con caridad, en el momento oportuno, ¿no? Ya que todos somos miembros los unos de los otros. Y dice San Pablo, si se enojan, no se dejen arrastrar al pecado, ni permita que la noche los sorprenda enojado, dando así ocasión al demonio. Puede ser, dice San Pablo, lo que uno con los distintos carácteres, temperamentos, uno pueda tener un roces, una pelea, una voz, pero dice, ojo, si se pelean, que no llegue la noche y los encuentre enojados. Es decir, reconcíliense antes, ¿no? La verdad, la reconciliación, y dice, el que robaba, que deje de robar y se ponga a trabajar honestamente con sus manos para poder ayudar al que está necesitado. Siempre es hacer el trabajo honesto, no robar más, pero también hacer las cosas bien para ayudar al que necesita, en orden, a la caridad. En este tiempo de crisis, miren qué bien nos vienen estas palabras, ¿no? Tenemos que cambiar, salir diferente de acá, pero diferente para adelante, para mejor, no para peor, ¿no? no profieran palabras inconvenientes, al contrario, que sus palabras sean siempre buenas para que resulten edificantes cuando sea necesario y hagan bien aquellos que la escuchan. No entristezcan, dice San Pablo, al Espíritu Santo de Dios que los ha marcado con un sello para el día de la redención. eviten, 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 dice Pablo, la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios nos ha perdonado en Cristo, dice San Pablo. vamos a pedirle al Señor en este día ante tantas cosas que nos duelen, que nos angustian, primero decir dónde tenemos puesto nuestro corazón, cuál es el tesoro nuestro, ¿es la verdad o la mentira? ¿es la justicia o la injusticia? ¿no? ¿es la división o la unidad? ¿dónde tenemos puesto el corazón? Trabajemos por eso, para que sea lo que Dios quiere y vivir siempre en la verdad. Como dice Pablo, renuncien a la mentira. Muchas gracias. Que la pasen muy bien y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.